Bueno amigos, estamos de camino hacia el pantano de Pálmases. Vamos a comprobar qué tal está el pantano, cómo está la visibilidad, cómo crees que estará? Pues no lo sé, con las lluvias que han caído espero que esté buceable. El año pasado estuvimos y la visibilidad era bastante reducida, entonces pues estamos esperando el momento en el que esté bien para poder bucear a gusto allí, poder filmar sobre todo, porque es verdad que para para bucear nos da un poco igual la visibilidad, pero para filmar sí que es importante que haya visibilidad, sino al final estás grabando barro y ya está. Decías que había una playa, no? Sí, 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 tenemos una playa súper bonita, me da a encantar la playa, verás, qué chula, de hecho fue la única playa aquí en la provincia de Guadalajara que estuvo abierta el año pasado durante el confinamiento con el COVID, bueno, durante el confinamiento cuando desconfinaron, digamos, pero estaban todos los pantanos cerrados al baño, todos los puntos de baño, digamos, no estaban cerrados muchos puntos que no se consideraban de baño, pero las zonas de baño sí estaban muchas cerradas y esta era una zona de baño que estaba abierta a posta, sí, 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 es súper súper bonita. Aquí bucear de noche es brutal, hay una cantidad de peces, es como un acuario, de hecho esta es la zona que llamamos el acuario, bueno, está un poquito más a la derecha de la playa, por detrás del pueblo, pero es una zona súper chula y cuando más se ven es de noche, de día también se ven los peces, pues está un poco más, por el tema de la visibilidad también, pues los peces te detectan antes de que los veas y no se dejaban ver mucho el año pasado, había más o menos unos dos metros de visibilidad y de día costaba verlos, pero había muchos, vamos, les veías de repente ahí, la cola a pasar, Dios mío, mira, y luego de noche sí que ya se quedan más quietos y ya, buah, los pincos los podíamos limar de cerca. ¿Y a qué distancia está este pantano de Madrid? Bueno, no tengo ni idea, está tope lejos, está en el quinto Pimiental. Vas por la carretera, tiene muchísimas curvas, eso sí, si os mareáis, pues trae dos pastillas, pero mola un montón. Es como una especie de safari, aunque no hemos visto ningún bicho, ¿verdad? No. Por la mañana sí que hay, si vienes por la mañana te puedes cruzar con bastantes bichos, hay corzos, hay muchísimos bichos, muchos rampaces también. Bueno chavales, pues hemos llegado al pantano de Palmaces, está muy guapo, muy guapo, tiene bastante agua y parece que la visibilidad va a estar bastante bien. Vamos a verlo. ¿Preparada? Acabas de hacer peces. ¿Sí? Dios. Tiene muchos peces este pantano. ¿Qué os parece chavales? Parece que está genial, ¿verdad? Chavales, nos vamos a pegar unas inmersiones aquí para fliparlo. El agua está transparente. No se ve cuántos metros porque, bueno, estamos muy a la orilla, hay muy poca profundidad y desde aquí cuesta un poquito determinar cuántos metros de visibilidad va a ver. También os digo una cosa, este pantano no es de los que tienen mejor visibilidad durante todo el año. Es un pantano que normalmente es bastante barroso, tiene la visibilidad un poco reducida durante el verano, incluso durante el invierno también, si hay viento, se mueve el agua, como no tiene mucha roca, pues suele tener menos visibilidad. Pero lo que estamos viendo, la verdad es que son buenas noticias, el agua está muy bien y nada, vamos a estar buceando aquí y ya os digo, empezamos ya. Así que nada amigos, haremos muchas aventuras, las grabaremos para todos vosotros y espero que nos acompañéis aquí, a ver si entras 200 metros para adelante, a lo mejor ya tienes 5 metros de profundidad. Bueno, 200 no, pero 70 metros para adelante, por donde está aquella primera curva, pues por allí más o menos, ahí habrá unos 5 o 6 metros de profundidad, o sea que es poco, ¿sabes? Sí, es como una piscina, es una pendiente muy suave, mola. Bueno chavales, y ahora nos vamos a ir a ver el pueblo, os vamos a enseñar el pueblo y os vamos a enseñar la zona del acuario, esta es la zona de la playa, pero nos falta ver la otra zona. Una de las cosas llamativas de este pueblo son las casas que son de piedra de la zona, es una piedra así un poco, no llega a ser pizarra, pero no sé, es como oscura, y mola bastante la verdad, es rojita también, se mezclan un poco aquí los tipos de piedra, no sé, lo vais a ver. Parecen casas de cuentas, sí, 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 totalmente son, son casas de cuentas, mira, mira, guau chavales, la casa rural mola un montón también, es súper chula, la gente ahí es súper maja. Hemos llegado ya a la zona de baño, se llama zona de baño, la camarilla y el vallejo, aforo 100 personas respetando medidas de seguridad. Y esto es por aquí, por esta calle, bueno, por la otra también se puede ir, pero nos vamos a meter por esta súper estrecha. vamos a meter desde la playa este año, porque aquí no se puede aparcar, esto es una zona que normalmente está despejada si la tienen desglosada, pero en este año, guau, y a ver, y por ese camino para bajar, dios, aquí he bajado con el remolque, ¿sabes? hasta aquí, aquí para dar la vuelta con el remolque era... vamos a ver, vamos a ver qué tal, está la selva, guau, 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 pero si no puedo, ya, no se puede, está, está apetado, esto es la selva parda, guau, 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 con el miedito que me da andar entre estos... te da miedo? si, no me gusta nada pues nos espera una buena no se enganche, es poca cosa es... es un cachito de nada No os engaño, es poca cosa. Por aquí podemos bajar, hay seguridad total y garantizada. Bueno, lo hago por vosotros. A mí no me gusta andar en esto. Venga, dale. Nos metemos en la selva, chicas. Vamos a hacerlo así. A ver, chicos, tenemos un problema serio e importante. Que no me gusta andar en esto. Angie no quiere bajar, no quiere ir más. Mira, un poquito más. Estamos ya. Mira, solo queda nada, nada y menos. ¿Ves? Sabía yo que nada y menos. No, no, no. Pero si es un montón. Pero si es un camino que en verano es de tierra. Esto en verano lo pisa la gente y es de tierra. En verano, pero ahora está lleno. Ve, no te vayas. Mira, ¿escuchas la desblozada ahora? ¿La escuchas? No. Mira, escucha. Están desblozando, están desblozando. Esto, esto, de aquí al sábado está desblozando. No, 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 no. No tiene nada, no tiene nada. Sé valiente. A ver. Ha sido muy bien, muy bien. No queda nada ya. No, no, que es que yo solo pienso luego también en la subida. No, no, que no, que la subida ya la hemos pisado. Mira, toda la zona bonita es todo eso ahí. Todo eso es el acuario. Tenemos todos los árboles metidos dentro del agua y eso le da un toque mágico a las emisiones porque los peces se esconden entre los árboles. Usan los árboles como reciclos. ¿Como los memos? Sí, como los memos que van buscando las anémonas para esconderse. Pues esto es igual. Mira, ves, usan árboles como este. Árboles como este que están debajo del agua. Ves que están llenos de ramas y los peces están escondidos ahí entre las ramas y tal. Entonces es súper, súper bonito. Esto, esto mismo, pues se lo hay metido. Y encima el agua, fijaros, está súper bonita, está transparente. Súper cristalina. Bestial. Va a ser un año bonito, ¿eh? Y el fondo es como rojizo también, ¿no? Como las casas. Sí, sí, sí. Es arena roja. Son entornos marcianos. Es el acuario. Esto lo llamamos el acuario por la cantidad de peces. Pero es arena, arena, ¿eh? Sí, sí, sí. Arena roja. ¡Guau! No está tan fría. ¿No? No. ¿Qué temperatura tiene? Bueno, no sé, pero... A ver... ¡Guau! Está buenísima. ¡Guau! ¡Qué bien! Un poquito de frescor en la cara. Bueno, pues ahora vamos a seguir un poquito por aquí la ruta. Vamos a ordenar aquí y vamos a llegar hasta una roquita que hay allá adelante, que... Ahora que lo pienso, puede que esté metida bajo el agua, no lo sé. Vamos a verla y os enseñamos un poco. Mira, por aquí los fondos van cambiando, se van convirtiendo en... En playas como de piedrecitas, de rocas redondeadas. Súper bonito, ¿verdad? ¡Guau! Sí, es muy chulo. Mira qué chulo, mira qué chulo. Fondo de piedras. Ah, claro, aquí ya no hay arena. Claro, aquí no hay arena. La arena va por trozos. Hay zonas que la arena se va arrastrando y se va metiendo... Pues en las lenguas que hace el pantano. Y por las zonas más exteriores se quedan de rocas. Bueno, de piedras. Es más cómodo, ¿no? Para entrar. Sí. Sí, lo bueno de zona de rocas es que los equipos no se ensucian. O sea, no se te llenan de arena, los reguladores... Es menos peligroso, digamos. Y la zona mágica del todo... La tenemos aquí un poquito más adelante. En una zona que es... Son como unas plantas acuáticas. Parecen como... No sé, como manglares. Es una cosa muy extraña. Son plantas que se van estirando. Son como lianas. Lianas subacuáticas. Parece la selva de... No sé, parece una selva. Luego en otoño... Como que tiran más hoja... Más ramas, más de todo. Ahora están como un poco apagadas. Fijaros. Está rebrotando, ¿no? Sí, sí, sí. Toda esa zona también es refugio de los peces. Se esconden por ahí dentro también. Está bien. Aquí lo bonito es venir de noche. Venir de noche aquí es súper especial. Buah, de hecho tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de hacer una nocturna aquí. Y aquí atrás tenemos zona de rocas. Que es lo que quería enseñaros ahora. Son rocas así un poco como estas. ¿Veis? Zona... Es como roca de arenisca. Arenisca roja. Luego... Algunas curiosidades de este pantano... Son, por ejemplo, que tiene bastantes aves acuáticas. Que vienen por aquí. Tenemos... Hay patos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay patos, hay... Pues cormoranes creo que también hay. No sé exactamente... Cuánta variedad de aves. Tampoco las he estado observando de cerca. Pero hay muchas aves de estas. ¡Ostris! ¡Dios! Una hormiga. ¡Qué es esto! Me ha picado una hormiga. Me ha mordido. Es que hay un hormiguero aquí. ¿Dónde? Mira, mira, mira. Mira, van... Cuidado, mirad. Cuidado, cuidado, que se te sube. Claro, claro. ¡Wow! Está petado de hormigas. Bueno, aquí estamos, zona de rocas. Ajá. ¿Qué te parece? Muy chulo. Mola, ¿eh? Mira, mira qué bonito. ¡Dios! Últimas cosas para disfrutar, para relajarse y desconectar del estrés y de la vida cotidiana. Así que era, amigos. Vamos a estar buceando aquí. Vamos a organizar muchas inmersiones. Y nada, espero que os guste este sitio. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! SILENCIO Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.